Ana, monseñor, ¿qué piensa el padre Adam Cotas de todas las denuncias que ha hecho y se volvió viral? Pues que él tiene unos serios problemas emocionales y espirituales, porque lo último que yo he sabido es que él se retiró. Pero él estaba en la iglesia romana, si no estoy mal, él se ordenó con ellos. Tiempo después tiene una crisis porque hay una situación de violación y hay una cuestión de homosexualidad y hay una cuestión, bueno, ustedes ya saben cómo es ese tema. Y termina denunciándola, se termina retirando, entra a la iglesia nacional polaca, que es una iglesia también independiente, está un tiempo por su abuela, le dice, no, mi hijito, yo quiero que usted regrese a la iglesia romana. Él renuncia a todo eso, pide entrar a la iglesia romana. Los que saben, cuando usted se retira, cuando usted, cuando usted se retira de la iglesia romana o tiene alguna desaveniencia o lo aíslan un tiempo, cuando usted quiere volverse a integrar en el clero, tiene que tiene que hacer lo que ellos digan. Eso es así, como en toda iglesia. Eso ocurre en los ortodoxos, en los anglicanos, en los luteranos, en las 24 iglesias católicas orientales. Bueno, en todas ocurre lo mismo. Entonces lo mandan a retiros forzosos, yo lo llamo así, donde tienen que estar en un monasterio donde no pueden hacer mayor cosa. Es excluido del mundo un tiempo. Cuando ya vean que usted está como preparado, eso puede ser seis meses, un año, unos años, tres años, eso depende mucho del obispo. Lo desclaustran, lo sacan de ahí y le dicen, bueno, hermano, el trabajo va a ser este y este y este y solo puede hacer esto y esto y esto. Él no se aguantó, se retiró y ahorita se volvió luterano. Yo lo que veo en él es una falta de claridad en lo que él quiere, porque si él está en la romana y se retiró, como yo lo hice, yo estuve en la romana, la mayoría de los congregados estuvimos en la romana, yo no me retiré por ningún problema. Es más, yo tengo grandes amigos, sacerdotes y obispos dentro del clero romano. Hay otros que no me quieren, ¿por qué? Porque soy exorcista, ¿por qué? Porque no soy romano, ¿por qué? Porque salgo en medios. Y bueno, pues cada uno tiene su visión de las cosas. Tengo muy buenos recuerdos, mi formación fue en la iglesia romana. Yo me retiré porque yo no veía proyección, proyección ministerial, ni siquiera por lo económico, porque yo estaba bien en la iglesia romana. No tenía grandes riquezas, no, pero uno cuenta con lo básico, un poquito más, podríamos decirlo. Y yo salí con una mano adelante y una mano atrás, como muchos salen de la iglesia romana, pero con la convicción, yo ya conocí a otras iglesias independientes, y decidí darme esa oportunidad y no me arrepiento de haberme retirado. No me retiré porque me echaron, no me retiré, no me echaron, no me retiré por mujeres, no me retiré por vicios, no me retiré porque tuve una experiencia de acoso sexual como lo tuvo el padre Adams. No, sería muy mentiroso. Al contrario, a mí me fue muy bien y tuve sacerdotes, maestros, santos, excelentes. Conocí también unos que eran unas porquerías como en toda organización humana. Eso usted lo encuentra en todas las religiones, en todas las iglesias, en todas las espiritualidades. El problema es el hombre. Bueno, me retiré porque la proyección que yo buscaba en el ministerio no la encontraba ahí, sobre todo en el ministerio de liberación y exorcismo, y los años me han dado la razón de esa decisión. Entonces, esa inmadurez que él tiene de que sale, de que no sale, de que vuelve, de que ya no vuelve, de que se va para otra línea, pues es una cuestión de que falta mucha madurez espiritual en lo que está. Por ejemplo, yo estuve, pasé a una, estuve como en dos iglesias independientes, una en Estados Unidos, otra acá en Colombia. Ya después estuve con los ortodoxos un tiempo, pero como ellos estaban en Europa y yo en Colombia, pues decidí también retirarme. Y en sueños el señor me mostró la fundación de la congregación, eso era en el 2008, yo estaba misionando, estaba con una iglesia bien organizada en Estados Unidos, y el señor me da unos sueños en el cual me muestra la congregación. Y decido regresar a Colombia y empezar el proyecto de la congregación. A veces terco, porque no lo quise hacer inmediatamente. A veces el señor nos pide, espere un momento, nos pide ciertos cambios, pero uno a veces es como lento, como tímido, como que esto no es ya, sino que lo puedo hacer más adelante. Y sucedieron varias cosas y aceleraron ese proceso en la congregación. Bueno, en el 2012 se funda la congregación, bueno, también la Asociación Internacional de Sorcistas Ecuménicos, que después les estaré comentando. Bueno, y bueno, vamos muy bien, la congregación va creciendo maravillosamente, tienen testimonios, tiene un clero maravilloso, ninguno tiene ningún problema de nada, gloria al señor. Entonces, pues sí, es una cuestión de que emocionalmente y psicológicamente y espiritualmente, yo lo veo de esa forma. El padre Adams necesita fortalecer mucho esa área. De las denuncias que él ha hecho, no es el único que ha denunciado. Y es más, en las predicciones de los últimos cuatro años, yo les he dicho, año tras año, con fechas, tiempos exactos, cuando se han dado estos destapes de tanta corrupción económica y de estos escándalos sexuales y escándalos de muchas cosas en la iglesia, yo se los he dicho. Pero también les he dicho que no podemos juzgar a todos los sacerdotes y condenarlos, sino al contrario que orar y pedir al señor. Y en eso el Papa Francisco ha ido haciendo una purga, una limpieza que le ha costado mucho y que no ha sido fácil. La última fue en uno de los asesores de él, eso lo pueden ver en noticias, eso fue hace poco, que tiene una investigación muy compleja. Entonces, pues la cosa no es tan fácil. Entonces, pues sobre el Padre Adams y todos los sacerdotes de todas las líneas romana, anglicana, ortodoxa, independiente, lo que ustedes quieran, hay que orar muchísimo, porque el ministro de Dios, sea de la denominación que sea, está enfrentado a fuerzas y potestades muy, muy poderosas, que lo que quieren es destruir la misión que Dios les ha encomendado. Entonces, es más, yo les dije que ahorita, este año y el año pasado, también se los comenté que muchos sacerdotes se iban a retirar y se han estado retirando desafortunadamente. No es que entren a otras iglesias, sino simplemente se retiran. Entonces, hay que orar mucho por los ministros de Dios. Entonces, el mundo está, yo se los había comentado, se los había anticipado, una crisis vocacional terrible. Desde hace cuatro años se lo vengo diciendo, las predicciones anuales, año tras año tras año. ¿Y qué ha pasado? Que han estado cerrando muchos conventos, muchos seminarios, comunidades religiosas están teniendo mucho problema, no solo los romanos, los ortodoxos, los anglicanos. Estamos en un tiempo, un tiempo muy complejo, muy difícil. Entonces, antes de juzgar a los ministros de Dios, hay que orar por ellos y pedirle al Señor que les ayude. Y somos seres humanos y cometemos errores y tenemos crisis también. A veces nosotros idealizamos al ministro de Dios, al sacerdote como algo intocable, involuto, santo, santorum, santo de todos los santos. Y eso no es verdad, somos seres humanos. Como los apóstoles cometieron muchos errores, Jesús los reprendió. Pero igual, pues nosotros tenemos que orar muchísimo porque el enemigo tiene una fijación, una obsesión demoníaca con los ministros de Dios. Sea de la denominación que sea, los persigue, los quiere dañar, los quiere destruir. Porque una de las salvaciones de la humanidad son los ministros de Dios, de las iglesias que sean, de las iglesias que sean, porque transmiten el mensaje de Dios. Mari Patricia, monseñor, ¿usted oficia la misa igual que la Iglesia Católica Romana o se diferencia? Hay diferencias. Nosotros tenemos nuestros propios rituales. Es parecida en la estructura básica, pero hay divergencias, hay cambios en la liturgia. Pero pues yo, yo personalmente, las eucaristías que yo realizo son más carismáticas. Me gusta lo carismático, sanación, liberación, prosperidad, la predicación, la gente que ha ido a las eucaristías con los congregados en la congregación, cada uno con su estilo. Les gusta, les llama la atención porque sienten la presencia de Dios y es un poco diferente a lo cotidiano, en el pronto lo que ustedes estén acostumbrados. Ahora, si usted me va a decir, ay, es que yo no voy a la Iglesia tal o a la Iglesia otra, porque es que ese padre celebra así o celebra asá, pues uno no debe ir solo porque como celebra el sacerdote, sino creer que ahí está Jesucristo en la eucaristía. Está Jesucristo, aunque sea el más pecador de los pecadores, ahí se hace Jesucristo presente en la transformación del vino y del pan. Ahora, que usted tenga, haga clic, si queremos llamarlo así, haya una conexión especial con algún sacerdote, eso es diferente. Entonces, usted puede ir a varias en las que usted sienta, las parroquias que estén cerca de su casa, un poco más retiradas, donde usted sienta que hay ese contacto, se sienta más familiarizado, porque sí, hay sacerdotes que tienen sus estilos propios para celebrar y hay como más integración en la eucaristía, en la misa. Entonces, nosotros tenemos los siete sacramentos, la teología, la filosofía es lo mismo, los sacramentos, tenemos nuestras sucesiones apostólicas, tenemos varias, creemos en la eucaristía, en todos los sacramentos, la teología, la filosofía es igual, nosotros nos adherimos también al Concilio Vaticano II, entonces, pues las diferencias son más administrativas, logísticas, si queremos llamarlo así, y organizativas.